Estamos con Erika Ramos, bueno, quien nos va a detallar acerca de una novedad importante. Es la tercera entrega ya para los contratistas, cuando el intendente se comprometió por el tema de las inclemencias climáticas. Ahora es la tercera entrega que vamos a hacer de mercadería, del bolsón de mercadería y el bolsón de limpieza. ¿Cuántos beneficiarios en esta oportunidad? Nosotros tenemos 300 que ya están con ficha APROS cada uno, lo único que hacemos ahora es que ellos firman y retiran, que esto está programado hasta el mes de diciembre, que es lo que se comprometió el intendente. ¿Ya tienen todo completo? ¿Tienen que venir ellos? ¿Cuáles son los destinos? Nosotros vamos a los distritos, ya tenemos todos los distritos, que es la gente que ya le hemos entregado, ellos ya tienen un numerito con la fecha de entrega, ellos van, retiran, firman su planilla y con eso ya terminaríamos y ya tienen para el próximo mes el día de entrega. ¿En qué distrito van a andar? Nosotros vamos a Chapanay, Montecaseros, vamos a Yagnoni, estamos yendo también a Nueva California, tenemos ya los días estipulados a partir del día 3 hasta el día 7, ya tenemos los días para entregar. ¿Son paquetes? ¿Cómo son? Son dos bolsones de mercadería, una con 14 productos que son para el consumo diario y lo otro es otro bolsón con productos de limpieza y de higiene personal. El doctor destinó el dinero de la fiesta de la vendimia para poder realizar esta entrega a la gente, poder darle una ayuda y con más plata que puso el municipio para poder cubrir hasta el mes de diciembre. Repetime, ¿cuándo van a iniciar? Bueno, iniciamos el día lunes a las 8.30 de la mañana, ya tenemos programado toda la semana y cada uno de ellos sabe cuándo se les entrega. La gente que no puede retirarlo por distintos motivos, ellos saben que se tienen que acercar hasta la oficina y se les entrega acá, vienen con el documento y entregamos la mercadería. Nosotros ya tenemos el cupo y es para la gente, por eso se dio a conocer en su momento, ellos se inscribieron con una lista y como te digo, con una ficha APROS para tener ya la familia incluida en las necesidades básicas.